Para este momento el tul ya debe estar plisado y unido al contorno de la cintura de tela base. Yo coloqué una puntada de sobrehilado para que el tul no se estuviera saliendo ni estuviera estorbando mientras vamos a colocar la parte del talle sobre la cintura. Puedes realizarlo incluso con una puntada de zig zag o simplemente planchar bien el tul para que no se levante. También ya tenemos lista la parte de la abertura, esta ya está sujeta al tul por medio de una puntada que nos permite mantener fija la capa de tul sin que se mueva, ya que en este momento vamos a comenzar a colocar el cierre invisible. Recuerda que la costura que tenemos para el cierre es de 2 centímetros, después de esos 2 centímetros comienza a plisarse el tul para que no nos estorbe vamos a colocar un hilván jalando un poquito para que esta parte la tengamos lisa y no vayamos a pellizcar la tela. Entonces con ayuda de una aguja de mano vamos a ir pasando una puntada desde la cintura hasta el vértice donde termina nuestra abertura. Debes jalar el tul para dejarlo a un ladito aproximadamente un centímetro más después de nuestra línea de costura. No pasa nada con que se acumule un poquito más el tul en esta parte, de todas maneras esta puntada simplemente es provisional mientras colocamos nuestro cierre. Y esto lo vas a realizar en ambos extremos. Ahora vas a preparar tu cierre abriendo sus dientes con la plancha. Te recuerdo que ya hay un video que especifica la preparación de un cierre invisible por si tienes dudas y quieres repasar aún más detalles de los que vamos a mencionar en este proceso de forma general. Puedes regresarte a verlo para que no te quedes con alguna duda. Y ahora ya que lo tenemos preparado vamos a comenzar a colocarlo sobre nuestra abertura. Recuerda que para colocar tu cierre vamos a ubicar el derecho de nuestra tela con el derecho de nuestro cierre. Que es el lado en donde tenemos el colgante del seguro o el carrito. Lo colocamos derecho con derecho en esta posición. La tela del cierre nos debe quedar en dirección al borde de la tela en la abertura. Ahora vas a ubicar este pequeño seguro de plástico con el que cuentan todos los cierres y de este segurito al borde de la línea de cintura debes tener un centímetro de separación. Seguramente te va a quedar afuera un pedacito de tela del cierre pero no pasa nada, puedes dejarla ahí. Ahora, ya que abrimos los dientes del cierre, la parte de atrás de ellos te debe quedar justo sobre tu línea de 2 centímetros, la cual ya planchamos previamente. Esta es tu línea de costura, entonces hay que respetarla cuando acomodamos nuestro cierre. Lo ubicamos a la altura adecuada, tanto en horizontal como en vertical. Vamos colocando alfileres para detenerlo. Y así lo vamos sujetando por todo el largo de nuestra línea de costura. Si tu cierre queda más largo del punto donde termina tu abertura, no pasa nada. Ya que terminemos de confeccionarlo, lo podemos cortar. Volteamos y nos aseguramos de que nuestro cierre esté bien ubicado. Y ya que lo hicimos, lo vamos sujetando ahora con un hilván para poder retirar los alfileres al coser. Y ahora sí, ya que cambiaste tu pie prensatela, para colocar cierres invisibles, de preferencia vas a abrir tu cierre y lo vas confeccionando como ya lo hemos hecho anteriormente. Asegúrate de dar el remate únicamente desde el centímetro de costura hacia abajo. Para ello, puedes bajar primero tu aguja, asegurarte de que la tienes a esa altura. Y comenzar. Si te das cuenta, aquí el hilván nos está deteniendo el tul. Para que no se vaya a fruncir, mientras estamos colocando nuestro cierre, ya que este debe tener un acabado muy finito. Abre tu tela, acomódala y te vas a detener solo hasta el punto en donde comienza tu vértice de la abertura. Trata de que quede justito por la línea de unión. Puedes incluso marcar con grega sobre el cierre el punto a donde debes llegar, para no pasarte. Terminamos y retiras. Aquí ya puedes retirar tu hilván. Aquí tenemos la marquita del punto en donde terminamos de confeccionar el cierre. Si yo lo levanto, me voy a dar cuenta de que quedó justo sobre el vértice. Ahora, vamos a subir un poquito el seguro. Para poder pasar esta marquita del otro lado. Esto me va a ayudar a conocer el punto en donde debo comenzar a confeccionar en el otro extremo de la abertura. Volvemos a abrir con mucho cuidado para que el tul no se vaya a pellizcar. Y ahora vamos a colocar el cierre del otro lado. Este lo vamos a pasar hacia la parte interna de la falda para poder ubicar el otro extremo. Ya que lo tenemos de esta manera, es muy fácil poder colocarlo. Vamos a ubicar el punto donde colocamos nuestra marquita y lo vamos a colocar a la altura de nuestro vértice, que es aquí. Ahora, de ahí hacia arriba, comenzamos a alfiletear nuestro cierre para poder ubicar el punto donde va a ser confeccionado. Recuerda hacerlo sobre la línea de costura detrás de los dientes. Asegúrate de que en la parte superior tengas el mismo sobrante que en el extremo opuesto, para que al momento de subir el cierre, este nos mantenga ambos extremos o ambas telas a la misma altura. Y si estás utilizando este tipo de pie prensatela, seguramente vas a notar que no te va a permitir coser exactamente desde la marquita. Entonces, respetando la misma alineación del cierre, tú lo vas a ubicar desde el punto en donde te lo permita, el pie prensatela. Colócalo y ve haciendo tu tela hacia atrás para que sea lo más pegadito posible. Y ya que lo tienes listo, comienza con un pequeño remate. Aún así, es importante que vayas abriendo tu cierre conforme avanzas. Y recuerda detenerte un centímetro antes de llegar al borde, que es nuestra medida de costura en cintura. En mi caso, me permitió coser aproximadamente dos centímetros después de la marquita. Pero ya que tenemos la mayor parte de nuestro cierre sujeto, vamos a acomodar ambos extremos de la abertura y vamos a subir el carrito hasta la parte de la cintura. Nos vamos a asegurar de que no haya problema al momento de subir y que las telas nos estén quedando a la misma altura. Ahora, vamos a trabajar en la parte inferior del cierre que nos quedó abierta por la parte interna, que son estos dos centímetros de separación. Si yo lo dejo así, por el derecho se va a ver ese hueco de dos centímetros. Para ello, lo vamos a cerrar con un pie prensatela para cierre normal, que es este de aquí. Y ya que lo colocaste, únicamente vas a tomar la parte del cierre, en donde nos hace falta cerrar por completo, y vamos a confeccionar desde la marquita hasta detenernos a la altura de los dos centímetros. Baja tu aguja para asegurarte del punto donde vas a comenzar. Y si lo notas, este tipo de pie prensatela te permite coser a un lado del cierre. No cosemos por completo con este pie prensatela, es el cierre, porque no nos da el mismo terminado que un pie prensatela es para cierre invisible. El pie prensatela es para cierre invisible, nos permite acercarnos más a la parte de atrás de los dientes. Entonces, entre más pegadita esté a este punto la costura, mayormente voy a desaparecer mi cierre por el derecho, cumpliendo su objetivo de ser invisible. Pero, para este tipo de terminados, sí podemos ocupar estas opciones, ya que es mejor cerrar únicamente los dos centímetros, a el cierre por completo con este pie prensatela. Entonces, iniciamos con un remate. Asegúrate de que debajo no haya nada más de tela, para que tu costura te quede limpia y la tela no se pellizque. Dependiendo de que tan grande quedó tu abertura, a esa altura te vas a detener. Y trata de hacerlo lo más pegadito posible a los dientes, conforme tu pie prensatela te lo permita. Retira y quita totalmente el exceso de hilos. Aquí ya puedes retirar tu hilván. Si tú después de esto notas que el huequito se sigue anotando por el derecho, porque te voy a mostrar, aquí está mi costura, y si yo levanto los dientes veo un espacio considerable, aproximadamente de medio centímetro de separación. A diferencia del pie prensatela para cierre invisible. Entonces, puedes levantar los dientitos y cerrar estos dos centímetros, o la medida que te haya quedado, con una puntada a mano, para acercarte más, y que por el derecho tengamos un terminado más limpio. Estas son cositas que tú vas a decidir dependiendo de tu tipo de tela, y de cómo notes que se comporta tu tejido mientras vas siguiendo el proceso de confección. Ahora abre un poquito tu cierre en la parte superior, en la cintura. Vas a jalar la costura, y este pedacito de tela no lo vas a cortar, sino que lo vas a tomar y lo vas a doblar de esta manera. Asegúrate de que la tela quede por debajo de tu centímetro de costura después de la cintura. De esta manera lo vas a doblar, y le vas a pasar un pequeño remate por esta parte, para que se mantenga en esa posición. Coloca un alfiler si lo crees necesario. Este doblez que estamos realizando en el cierre nos va a ayudar a limpiar nuestra costura al momento de colocar el forro, y unir en esta parte el talle. Del otro lado vas a doblar de la misma forma. Y cuida que aproximadamente entre los dientes y la tela que estamos doblando, haya una separación de un centímetro, para que al momento de forrar este doblez no se note. Vamos a pasar la costura por aquí. Detrás de los dientes y sobre el cierre. Hazlo con cuidado. Baja tu aguja sobre el punto que vas a confeccionar, y marca un remate. Limpia los hilos que te quedaron, y si retiramos el alfiler vas a notar que tu cierre ya se quedó con ese doblez marcado. Y te repito, únicamente estamos sujetando con la costura abierta. No lo vayas a realizar estando tu cierre doblado, porque si no, esta costura se va a notar por la parte del derecho de la falda. Abre tu costura y realízalo. En el otro extremo haz lo mismo. Realizando este doblez en este tipo de falda, en automático cuando subes el cierre te vas a dar cuenta de lo limpio que te está quedando el terminado. Ahora vámonos a la parte interna. Si te das cuenta que tu cierre quedó demasiado largo, cuenta desde el punto donde terminaste de confeccionar el cierre, hacia abajo 5 centímetros y el resto del cierre recórtalo. Esto lo puedes hacer tal cual con las tijeras para que todo ese sobrante no nos quede por la parte interna. Hazlo con mucho cuidado debido a que el plástico del cierre está un poquito duro. Ahora vas a pasar una costura sobre los dientitos. En esta costura vas a dar un remate para evitar que el cierre se nos abra. Y a pesar de que esta parte del cierre no se va a ver, va a quedar por la parte interna, recuerda que todos los terminados son tu presentación al confeccionar. Entonces este cierre lo vamos a cubrir con un bies. Para ello vas a tomar alguna tirita que te haya sobrado de la confección de tus estraples y vas a tomar la medida de tal manera que al momento de colocarlo te sobre medio centímetro y medio centímetro de cada lado. Lo vas a colocar derecho con derecho y lo vas a envolver. Cuando tú volteas vas a doblar tu medio centímetro de un extremo y tu medio centímetro del otro extremo. Puedes sujetar con un alfiler o con hilván. Y ya que lo tienes envuelto de esta manera vas a pasar una costura a medio centímetro. Este pequeño bies lo puedes cortar con tela base o con un pedacito de tul. Asegúrate de marcar bien los remates para que no se vaya a descoser debido a que es una pieza pequeñita. Limpia el exceso de hilos, así es como queda la primera costura. Ya que lo tenemos de esta manera vamos a voltear el bies y vamos a realizar un doblez más. Doblamos una vez hacia la parte interna y acomodamos. Aquí también puedes sujetar con un pequeño hilván. Asegúrate de que este segundo doblez con la envoltura te quede sobre el ras de la costura anterior. Ese va a ser tu topecito. Ya que lo tienes bien sujeto con el hilván ahora vamos a pasar un pespunte a un dieciséis avos sobre el borde del doblez del bies y así es como finalmente queda el terminado de nuestro cierre al momento de ser recortado. Queda envuelto por ambos lados. Por último vas a planchar por la parte externa tu cierre verifica si es que necesitas un lienzo antes de colocar la plancha caliente sobre tu tela para no derretir el tul si utilizamos una temperatura inadecuada. En caso de que lo requieras puedes levantar el tul y planchar si es que notas que las arruguitas no desaparecen el punto es que te quede totalmente limpio y parejita tu tela como si no hubiera cierre en ese punto hazlo con movimientos circulares y con mucho cuidado para no dañar tus tejidos y verás que poco a poco van a ir desapareciendo las arruguitas ten paciencia y tomate tu tiempo para marcar cada uno de los terminados ya que estos detalles son los que le dan calidad a las prendas regresa el tul a la posición en la que va a ir colocado y vuelve a planchar y vuelve a planchar para sentar bien las costuras y listo así es como se debe ver tu cierre si te das cuenta aquí la parte de la costura francesa también nos queda parejita no hay ningún frunce en algún punto como estamos a punto de unir nuestro estraples a la falda de tela base y tul es importante introducir en este momento las varillas a las costuras con bies o costura francesa depende del terminado como lo hayamos trabajado recuerda que cada una de las uniones de las piezas de nuestro estraple tiene un forrado que creó un canal para las varillas para obtener la medida adecuada de cada varilla vamos a tomarla desde el punto en donde tenemos la costura del bies de ahí hacia abajo al ras de la cintura recuerda que en esta parte tenemos un centímetro de costura entonces al cortar tu varilla vas a cortarla de tal manera que descuentes este centímetro porque en este centímetro vamos a coser la falda si hay varilla en este centímetro no podríamos unirla todas las medidas de varilla entre las piezas de estraple son distintas toma cada una de ellas y cortala para poder cortarla es más fácil hacerlo cuando la varilla está caliente debido a que es plástico el calor nos ayuda a manipularla de mejor manera vas a tomar tu lienzo para planchar lo vas a colocar encima y vas a planchar la varilla al mismo tiempo como normalmente esta la venden por metro y está enrollada este planchado nos ayuda a quitarle las marquitas del enrollado en el que venía para que quede totalmente planita y no se enrosque mientras la colocamos ya que la varilla está caliente vas a quitar tu lienzo para planchar vas a tomar tu medida de la cual vas a cortar asegúrate de que esté exacto haz una marquita con las tijeras para que te ubiques únicamente marca el punto para que sea más fácil cortarla hazlo con la parte final de las tijeras abre tus manos lo más que puedas y corta como está caliente va a ser mucho más sencillo poder realizar este paso si notas que la varilla todavía no está totalmente plana vas a colocar la parte más profunda de la curvatura sobre la superficie en la que estás planchando de tal manera que el levantamiento quede hacia arriba para que tú planches encima y lo acomodes a la forma que deseamos coloca tu lienzo para planchar recuerda que no puedes planchar directamente en la varilla porque es plástico y lo puedes derretir y pasa la plancha hasta que tengas el terminado adecuado ahora con una lima vamos a redondear las esquinitas que nos quedan resultado del corte de la varilla estas esquinitas debemos afinarlas para que no vayan a romper nuestra tela sobre todo si esta es delgadita como en el caso de nuestra transparencia dale una forma redondeada a todas las esquinas de las varillas que estamos trabajando de hecho si lo notas más viable puedes primero quitar en las esquinas con las tijeras para que sea más fácil y no tengamos que desgastar totalmente la varilla con la lima eso nos puede tomar más tiempo quita las esquinitas y lo único que vas a realizar con la lima es afinar así es como nos debe quedar cada superficie de la varilla a diferencia de una que no está afinada incluso con el tacto nosotros nos podemos asegurar de que ya no tiene algún sobrante que pueda lastimar nuestra tela incluso si quisiéramos hacer más delgada nuestra varilla podemos limar en los costados ya que tenemos lista nuestra varilla lo vamos a meter por el canal inferior asegúrate de que la parte que se siente más plana quede con vista hacia el cuerpo imaginando que ya tenemos puesto este vestido y también asegúrate de que quede en medio del canal para que por el derecho no se vea el color de la varilla si es que no estás utilizando varillas transparentes y ya que tengas dentro todas las varillas asegúrate de tener libre tu centímetro de costura plancha para sentar nuevamente la forma que esta debe tener dependiendo de la pieza del strapless en la que haya sido colocada en esta parte del centro del delantero donde tenemos la curvita de nuestro busto yo únicamente metí varilla hasta debajo del busto sobre la línea de imperio pero si tú metes la varilla hasta la cavidad del busto sobre todo en esta parte asegúrate de que con ayuda de tu cojín para planchar lo hagas respetando la cavidad aunque tu varilla esté dentro plancha con la cavidad del busto para que esta no se vaya a deformar y como la cavidad está pronunciada a la inversa o sea con el derecho por fuera coloca la pieza de esta manera para que tenga la forma natural del cuerpo si es necesario colocar tu lienzo para planchar hazlo en caso de que tengas pedrería lentejuela o alguna otra aplicación que el calor dañe incluso en el bies de las presillas puedes introducir una varilla para que esta tenga mayor firmeza pero la varilla en este punto es opcional ya con nuestro strapless embarillado vas a doblarlo por la mitad haciendo coincidir las costuras sobre todo las del centro delantero para ubicar la mitad de esta pieza justo donde queda nuestro doblez de tela ahí vas a colocar un pequeño alfiler esta marquita nos va a ayudar a colocar el centro de nuestro strapless sobre el centro de la cintura de nuestras faldas sobre la cintura de la falda vas a retirar las puntadas que quedan más cercanas a la línea de cintura para que estas no afecten la forma en que se debe acomodar del tul al momento de unir con el talle ahora vas a abrir un poquito el cierre y ya con la costura abierta en nuestra falda vamos a colocar nuestro strapless derecho con derecho en este caso nuestro strapless únicamente va a ir del cierre hacia adelante cuando mi costura esté hacia adentro mi strapless debe quedar justo en el borde pero únicamente tomando la tela de la falda la costura no la costura queda libre entonces lo acomodamos a esa altura de la tela y ahí colocamos nuestro primer alfiler recuerda que tu falda ya tenía algunas marquitas porque fueron con las que estuvimos colocando nuestro plisado vas a tomar la siguiente marquita de tu falda que es la de tu costado y la vas a hacer coincidir con la costura del costado de tu strapless en donde comienzan las piezas de la espalda ahí colocamos nuestro siguiente alfiler nuestro siguiente punto es el centro de nuestra pieza delantera también la vamos a hacer coincidir con el centro de la cintura de la falda y fijamos con el alfiler así hasta terminar el contorno de nuestro strapless y falda por la cintura en el otro extremo de la abertura en donde tenemos las presillas también debe quedar al ras del cierre doblas la costura mides en que punto debe quedar la tela abres la costura y fijas de esta manera vamos a ir uniendo nuestro strapless a las faldas consumiendo nuestra costura de un centímetro la primer puntada la vas a dar sobre el cierre trata de no coser sobre él para que al momento de voltear la pieza nos quede mucho mejor únicamente empieza a coser desde el bies de tu strapless con un remate y así continúas por todo el contorno respeta tu centímetro de costura y cuida bastante que el tul no se vaya a subir para que no lo pellizques toma tu siguiente punto de referencia que es tu siguiente alfiler estira la tela para que se distribuya bien y ve uniendo ambas piezas conforme avances cuida que el tul se mantenga en su lugar al terminar también asegúrate de que la pieza está sobre el punto planeado de que no vas a coser sobre el cierre y también de que no vayas a pasar por encima de la presilla debe ir únicamente al ras de ella puesto que dejamos nuestro centímetro de costura para colocar la primera asegúrate de que por el derecho en esta unión no se vea pellizcada la tela que el tul se vea perfectamente con el plisado que habíamos realizado y verificalo en todo el contorno de la cintura de la cintura